¿Cómo se va a afectar las importaciones y las exportaciones? ¿Y los exportadores cómo se ven propiamente afectados económicamente? Este tema debemos verlo desde varias aristas. Primero que nada, la política comercial de Nicaragua favorece las exportaciones. Y pienso que es importante la consistencia. Si favorezco las exportaciones, no aplico aranceles a la exportación y facilito todo el proceso. Eso por un lado. Por otro lado, recordar que tenemos el acuerdo de facilitación del comercio vigente desde hace varios años. Mediante el cual se establece no solo un proceso de consulta, sino a su vez facilitar, digamos, los procesos, automatizarlos. ¿Todo ello para qué? Para reducir los costos. Entonces, por un lado, esta medida afecta a exportadores, afecta a importadores. Si lo vemos por la vía de los productos, son productos que, digamos, hoy por hoy son competitivos, pero le subí un .05 centavos por kilo y probablemente ya no lo sean. Entonces, ahí es donde está, digamos, el tema de la consistencia que llamo yo, ¿verdad? Que es importante ser consistentes con esa política de promoción de exportaciones que tiene el país. En este sentido, ¿cuáles serían los productos o los servicios que mayormente se importan o se exportan que se verían afectados por esta disposición? Bueno, hoy por hoy se exportan bajo, incluso a PEN, que tiene un frigorífico ahí en el aeropuerto, ocras, mariscos. En algún momento incluso se exportaron flores. En cuanto a importaciones, probablemente medicamentos o alimentos. Y bueno, acá de nuevo, pues lo importante es que veamos cómo en estos momentos, cuando en 2018 las exportaciones bajaron, no mucho, pero bajaron, hoy por hoy si analizamos los datos del primer trimestre de 2019, también van bajando. Entonces, lo que necesitamos es hacer que eso crezca. Es decir, ¿y cómo hacemos que crezca? Precisamente facilitando el comercio. ¿Y poniendo estas barreras nos hace más competitivo o menos competitivo a Nicaragua? Nos hace menos competitivo. Y fíjate que esto me trae a comentarte, nosotros este sábado iniciamos un posgrado en gerencia aduanera y facilitación del comercio. En ese posgrado vamos a hablar precisamente de estas cosas. Es decir, cómo desde el punto de vista del comercio internacional, cómo los empresarios pueden aprovechar esas ventanas que tenemos para reducir costos, para facilitar los procesos, para, digamos, ser más competitivos. Entonces, yo todo esto lo veo asociado, porque una cosa se vincula con la otra. Es decir, si queremos realmente hoy por hoy ser competitivos, tenemos que cuidar no solo la imagen, sino los costos. Ver cómo nos logramos diferenciar, ¿verdad? Con el tema de marcas o el tema de establecer relaciones de largo plazo con los compradores o con los vendedores mismos, ¿verdad? Entonces, yo diría, haría un llamado a que se analizara nuevamente la medida y que se procurara tener en cuenta todos estos elementos que nos hacen menos competitivos frente a mercados que cuentan con muchos mayores recursos, que son economías más grandes y que, lógicamente, pues, se ven menos afectadas por este tipo de medidas. Bueno, ya para ir finalizando esta entrevista, ¿quiénes se ven más afectados? ¿Los empresarios propiamente o los consumidores al ya comprar el producto finalizado? Yo te diría que ambos, ¿verdad? Ambos. El empresario porque el exportador difícilmente va a poder trasladarle al comprador ese valor, ¿verdad? Porque si no, no le va a comprar. Entonces, el exportador mayoritariamente, el importador también porque un consumidor que ve que el producto sube, pues, más en situación de crisis, pues, consumir lo más importante, ¿no? Entonces, habrá que ver si ese consumidor igualmente va a optar por otro producto o a optar por no comprarlo. Entonces, yo diría que ambos en el caso de las importaciones y en el caso de las exportaciones mayoritariamente los exportadores. Ok, muchas gracias por atendernos, doña Sonia. De esta manera vamos a retornar a estudio.